¡Hola! ¡Muy buenas y compadre! Seguimos con XenaGear. Soy XenaR29 como ya sabéis y vamos a continuar con la historia Solos Solos, hoy lo voy a continuar solo, hoy HFMR no está y vamos a ver vamos a ir un poquito a nuestra bola, ¿vale? ¡Hostias! ¡Pajarracos! ¡Vamos! Al final ha sido verdad, ¿sabes? que se ha ido Se cayó la llamadita Al final ha sido verdad de que iba a grabar solo, ¿eh? Se cayó la llamada, ¿eh? Espérate que se me ha bajado el volumen del juego ahora A mí también Bueno, supongo que así estará bien ¿Vas de pantalla? Bueno, está bien, ¿verdad? Según DT ¡Joder! Me ha salido el pajarraco este, tío Sí, bueno, es que es una batalla obligatoria Creo... Sí, es una batalla obligatoria ¡Chillido! Te he chillido de color azul, tío Probablemente ya te he dicho los no me gustó Ya te lo he spodaleado ¡Vamos allá! ¡A qué punto que acababa rato! ¡Uy! ¡Pércela! ¡Esperita! ¡Sí! Me he quitado el ratón del medio El ratón Ayer dijiste que tu vida no valía nada ¿Qué quisiste decir con eso? Pues eso, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué? A mí me pareció como si quisieras morirte ¿Crees que eso no me daría que pensar? Dime, ¿cómo has ido a dar a este bosque? Pues... ¡Me cagué a todo mi pueblo! A mi mejor amigo, a mi mejor amiga Cosillas que pasan del día a día ¡Mira! ¡Mira! Debería hacer... Debería hacerte la misma pregunta ¿Eh? Bien, yo es tu... Yo... Huyo... ¡Soy tu padre! Yo... Huyo de mi aldea O lo que quedo de ella ¿Aldea? ¿No querrás decir? Ella ha estado con ellos Lahan Era una... Era una pequeña aldea que había entre... Entre... A ver, coño Me había dado una pequeña embolia No me lo entendía Entre este bosque Y las montañas Estoy huyendo de allí ¿Y esa aldea? Si Era una aldea bonita y acogedora Siempre me habían tratado todos Como su... Como si fuera su familia Entonces La noche anterior Aparecieron un grupo de giars En medio de Lahan Luchando entre... Entre ellos Una de sus giars era ella, ¿no? La aldea empezó a arder Yo no sabía qué hacer Pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados Así que subía un giar Estaba vacío No tenía idea de cómo manejarlo Pero... Creí que podía... Que podría, ¿no? Más bien que fue... Más bien fue como si alguien Me lo estuviera susurrando Alguien me susurraba Diciéndome que lo hiciera Pero provoqué un desastre La aldea ¿Fue destruido por el ejército de Kisla? C y... No, la aldea La destruí yo ¿Hm? Sí, fui yo la... Yo destruí Lahan Estoy seguro Lo has destruido Lo has destruido ¿Qué quieres decir? Pensé que estabas intentando ayudar a la gente... A salvar a la gente Intenté ayudar, quité del medio a unos cuantos giars Pero luego fui a parar a un nuevo grupo de giars que estaban disparando fuerte Entonces mi amigo, Timothy Fue alcanzado por una gráfaga Entonces me perdí Todo se tornó oscuro No recuerdo nada después de eso El gear que montaba se descontroló Al menos lo que Doc dijo Cuando recuperé el... La aldea Y todo aquello que tenía Fue... Aruru, Eratan Aruru y Timothy Dios Todos... Tantas buenas personas ¿Descontrolado? ¿El gear? ¿Qué hay de la aldea? ¿Fei? Sí, el gear ¿Qué? ¡Maldito sea! Nos tenemos bien cerca En toda la... En la órbita de A No podemos abandonar eso ¿Por qué va tan rápido? ¡Este gear... La hemos hecho buena! Será... Ahora estoy en desventaja Vale, le han derribado un día ¡McBooten! ¿Qué pasa? En tu espalda Metralla En mi... Espalda Pido potencia en los... En los procursores No puedo mantener la altura ¡Maldito sea! Aterriza todo Regrupación Regrupadas en tierra Tenemos que... Plantarles cara No se... Va muy rápido, tío Se matan rápido No, que va rápido los testos De arriba Sí ¿Este es el que cogeó él? Habría que ver la cara Yo por la cara te lo digo No, no se parece Nada Pero por qué... Pero vamos a ver ¿Se atacaban entre ellos? Si nunca hubieran llegado a la aldea Parece que había dos bandos Si nunca hubieran llegado a la aldea Si no hubieran empezado a luchar allí Entonces no hubieran intentado pelotar ese día Es todo culpa suya ¡No mía! A ellos son los que hay que echar la culpa Si nunca hubieran venido pues... La tienes delante la tía Nada de esto hubiera ocurrido ¡Todo es por ellos! ¡Ellos! 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 ¡Ya basta! Eres un cobarde ¿Un cobarde? ¿Yo? Sí, eres un cobarde Ellos, ellos, ellos Eso es lo único que sabes decir Los hombres Como si no hubieras tenido parte de culpa ¿Tengo la culpa? ¡Ah! Sí, eso es La causa directa de la batalla Tuvo que ver Con un aterrizaje de emergencia Que un gear afectó en tu aldea Pero que Isla sólo quería el gear ¿Correcto? No iban a invadirla O destruirla El auténtico daño ocurrió Porque subiste un gear Para contraatacar ¿Qué te impulsó a subir ese gear? Nadie puede pilotarlo de buenas a primeras De que en un entrenamiento Un civil no puede cogerlo y pilotarlo así sin más Es más Deberías haber estado ayudando a los civiles a huir a un lugar seguro en vez de luchar ¿Cómo culpas a un gear del daño causado cuando Desde el primer momento elegiste luchar? ¿Por qué no te responsabilizas de ello? ¿Por qué le echas toda la culpa a los demás? Algo de razón tiene Uy, eres lo único que haces Eso es lo que te hace ser un cobarde Sí, visto de esa manera Sí, es cierto ¡Soy un cobarde! No me di cuenta de mi propia fuerza y lo he echado Y le he echado toda la culpa de lo ocurrido a los otros Vaya asuro de hombre que soy, pero... Fue sentir como mi sangre bullía Y no pude evitarlo No pude hacer... No pude hacer ya nada más por mí Ni por nada más Joder, Dios mío Sí, yo... Yo soy... ¡Cállate! ¿Tú qué sabrás? Cuando recuperé... Cuando recuperé el conocimiento estaba rodeado de un montón de escombros No sabía qué ocurrió o qué había hecho No recordaba absolutamente nada Todo lo que sabía era que mis manos podían aún sentir lo que habían hecho Las únicas cosas que penetraban en la barrera del gear eran los gritos Gritos acompañados de un hedor a sangre El choque de huesos y mis propias maldiciones Mira, mira mis manos ¿Puedes oír sus voces? ¿Puedes entender este sentimiento? ¿El sentimiento de haber destruido tu aldea con tus propias manos? ¿De no haber sido capaz de hacer nada por los niños que quedaron atrás? Ahora no tienen nada Yo no tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo dónde ir No tengo a nadie No quise subir a él No tuve elección No hubo otra forma No hay nada No hay nada ¿Por qué he ido? ¿Y no he soltado eso? ¿Por qué he ido? ¿Y no he soltado eso? Es que sí, que ya ha pasado por lo mismo que él, ¿no? Básicamente Sí, básicamente Algo parecido Algo similar ¿Pero eso la perseguir? ¿No se puede ayudar a nadie? ¡No! ¡No se puede ayudar a que no se haga su responsabilidad! ¿Eso es lo mismo que le repitieron a ella, no? ¿No es un guiar? ¿No es un guiar? ¡No es un guiar! ¡No es un guiar! ¡No! Solo que ella lo aceptó ¡Sí, eso es! Yo soy una cobarde ¿Hm? ¿Hm? ¡Hostia, un guiar! ¡No me jodas! ¡Hostias! No, no es un guiar, es un mega super camaleón Un camaleón montado con dinosaurio Joder, la baba Nah ¡Hostias! ¡Gritazo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Eli! Te acabo de conocer y me da igual Pero te voy a salvar ¡Eli! ¡Me la voy a comer! Y a ti también ¡No! ¡No! ¡Eli! 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 ¡Estás bien! ¡Mierda! ¡Está inconsciente! Ataca... Ataca... Hace tu pombe y ya está No tienes a Eli ¡Raijin! ¡Uff! Dios, quieres demasiado Hay a más ¡Dragón arrancado! ¡Ah! ¡No me diste! ¡Fake! ¡Toma puta! Toma puta ¿Porque no hace son ataques, tio? Que no hace son ataques, tio Sabe un cuadradito de que el ataca pero no sale... no lo hace Igual simplemente haz el amago de atacar ¿Ves? Hace un amago, tio Se ha bugueado Mejor, mejor Ahora No sé, lo entiendo, tío ¿Escapa? ¡Fey! ¡Fey! ¿Tienes ese? No te acuerdas que eso lo tenía En su casa, ese aparatito ¡Hostia! ¿Eres tú? Eh, Fey, te estaba buscando Toma, puedes usar esto ¿En serio? ¿En serio me traes con lo que destruí la aldea? ¡Eh, quieto, parado! Decidme que puedo usar eso es como... Puedes volver a destruir la aldea ¡Eli! ¡Joder! ¡Doc, tengo algo que pedirte! ¡Derrotaré a ese monstruo! Pero si parece que pierdo el control como la última vez ¡Dispárame! Fey, esperemos que no pase nada ¿Y este tío? ¿Por qué ha venido a ti? Que se preocupará de Fey ¡De Fey! ¡De Fey, he dicho! ¡Has dicho de Fey! Dice Fey Eh, bueno, eh... Básicamente desde la máquina Eh... Este tiene un cuerpo que es triángulo-triángulo Ah, vale No sé cuándo te lo dicen Pero te lo digo yo que lo tienen ¡Rai-ge-ki! ¡Rai-ge-ki no Kyojin! ¡Dragón, ahora sí va a hacer lo de golpe! ¡Paro! 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 Y a ti no te afectaría ¡Paro! 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 Mientras la batalla triángulo-triángulo Y ya está Eh... Carga lo que hace Es poder cargar más Te da 30 de Fuell Eh... Y bueno Te viene, viene bien Contra la echada de la combo ¡Buster! ¿Qué es esto de Buster? Eh... Consumes X porcentaje de tu Fuell Pero... Creo que te daba daño Ahora ya... No, pues si no tienes nada Ataca Ya está Este no hace combos Si ahora no hace... No puedes hacer combos Puedes hacer habilidades Y no solamente haces un golpe Ah bueno, claro ya Claro, no te lo he dicho ¿Ves que tienes nivel de ataque? A la izquierda Sí Eh... Para poder hacer este día Necesitas nivel de ataque 1 Eso más adelante ya te lo explicaré bien ¿Ves? Ahora que no tienes nivel de ataque 1 Pues... Eso... Mil para poder... Cada vez que tengas uno más de nivel de ataque Podrás hacer un ataque más Y eso es igual de ataque 2 Y eso es igual a todo Eso básicamente es lo que hace Es que creo que se debe de nivel ¿Eh? ¿Qué suena? 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 No, traer... No... Parece que ha vuelto en sí O sea, es más... Hay error ¿Eh? Yo soy Jitán Un amigo de... Eh, sí, sí, Jitán Jitán, claro, claro Un amigo de Faye Casi no lo cuentas Si Faye no te hubiese ayudado Vete a saber qué te podría haber pasado Pero no me ha gustado el impudente que ha sido al enfrentarse a ese Ragnarsson más ¿Te refieres a lo con los puños? Yo me alegro que lo puedes hablar de darle uso a lo que te traje Digamos que te han prestado lo que el ejército de Kim Leff dejó atrás Pues se supone que iban detrás del... Vamos a pensar un momento Si se supone que el ejército de Kim Leff le iba detrás del gear ¿Por qué se lo dejaron detrás? Bueno, se supone que Faye mató también a los del ejército, ¿no? Ah, lo mató todo, Dios Él es porque pudo huir, se supone O porque es un zombie Gracias, Faye Pues entonces dejar el gear detrás, que lo que estaban buscando Pondrían aprietos también a la gente que él dejaba atrás, ¿no? Por eso supongo que se lo habrá llevado ¿Qué ha sentido entonces que se lo haya llevado? Gracias, Faye, con estos mandos... Vale, no las tengas en cuenta Esto escurriendo, acompemos pronto, así saldremos mañana pronto Pero si es cansado, ya necesito hacer algunas reparaciones a nuestro amigo Y este viene en el equipo ahora ¿Quién sabe? ¿Preguntará a quién? Imposible, los conectores de las rodillas y varios circuitos están quemados Los conectores se pueden agregar, sin embargo los circuitos tienen que ser reemplazados Y ahora tenemos que ir a algún sitio a buscar los circuitos Y ahora tenemos que ir a algún sitio a buscar los circuitos ¡Sorprendeme! Sorprendeme que no me sorprendes Oh, ¿tienes problemas para dormir? Sí Yo imagino que has tenido un día muy movido Y podría ser mal movido esta noche Esta es la máquina que usó Faye cuando lo fue atacado Pero había otra máquina más con él En los afueras del pueblo Y de verdad que me bajó por el hall es el hall Eres tú, ¿verdad? ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo me imaginaba? El piloto desapareció Desaparecido que efectuó un otro aterrizaje de emergencia en la hall Era un misterio de esa mujer que vagaba por el bosque totalmente perdida Son la misma persona Son la muy mala A jugar por el uniforme debe ser militar o algo parecido ¿Me equivoco? ¿Pero quién eres tú? ¡Tu padre! Las identificaciones de los soldados se murieron en la hall Esos y los tenían el mismo diseño de tu uniforme No te preocupes, te dan un funeral de isla Pero no creo que les haya gustado morir en un país extranjero Podría ser ¿Sobre algo sobre esto? No No creo que se haya dado cuenta aún Mejor El piloto no ha salido nunca de la hall Bueno, a lo mejor no lo sabes en realidad Ya veo Y llegué yo En cualquier caso será mejor que no veamos el pasado de nadie Pero Digamos que conozco el mundo un poco más de lo que te imaginas Además, Eli, tengo que pedirte un favor ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? A Eli ya desconfiando, ¿sabes? Porque es de noche Está el otro dormir mío ¿Tú eres este nabo? Pues este nabo va a entrar y es que me intento El que diga No preguntes Y trágete este que diga Y dirígete al camino fuera del pueblo Y no vuelo más ¿Podrías hacerme ese favor mientras Faye duerme? Hay muchas cosas que giran alrededor de Faye Por ejemplo, están girando las estrellas Porque Faye es el centro del universo No sé si se lo sabías Me gustaría Me gustaría protegerle de todo lo que posible No quiero que se duvieran en luchas innecesarias No hay cosas Si no necesitas luchas innecesarias Pues que te den un anillo Pídele un anillo para que te quiten los encuentros Pídeselo Claro, claro Y también lo digo por tu seguridad Eli, no vuelvas más Por aquí ¡FURO! ¿Te regresa con tu familia? Pero Es que he matado a mi familia ¿Lo vas a decir ahora o qué? Tranquila, Eli No diré quién es mi hija Solo le contaré Y deberías volver a tu casa con tu familia No quiero hacer eso Hice algo terrible Y quiero disculparme ¿O te ríos, Eli? Faye me dijo que el pueblo fue destruido por mi culpa Sus palabras fueron Si no hubiesen venido Entonces yo dije que era un cobarde Por no reconocer sus propias responsabilidades Pero la verdad es que era yo La que quería echarle la culpa Si no hubiese aterrizado en el pueblo Seguirían en paz todos Y todo lo ocurrido con la gente del pueblo Ha sido una tragedia Y acusó de todo a Faye Es muy raro Me parece un extraño Un compartimiento Un compartimiento Claro Un comportamiento Con el tuyo Para tu gente La gente de aquí no es nada más Que animales domesticables ¿Por qué tú no? El pastor Abel Tomó el control Sobre los habitantes Corderos Teniendo el derecho A dar vida O quitársela A quien quiera A su propia conveniencia Exacto Y pese a eso Tú sientes respeto Por gente como Faye ¿Por qué? Y yo misma lo sé En Yugen En Yugen Te inculcan Que los habitantes De la superficie Son todos unos estúpidos Y unos Y unos Y por eso tenemos El derecho a controlarlos Pero Pero como asisto Como asisto a Faye Hay algo en el Que te hace sentir diferente Soy inmenso, Pene De repente ahí Aparece Yo lo pondría Sí Nosotros No somos diferentes De hecho Él parece hasta más poderoso Que yo Tiene algo Que nosotros No ha rigado su vida Para salvarme Dos veces Tiene más nivel Que tú Será eso Simplemente Seguro Vuestra gente Sentiría vergüenza De mi acción por esto Así que ¡Cómeme! Pero tú No lo puedo Ver que sientes Algún tipo de agradecimiento Mi padre me dejó De esa forma Sentía que todos Éramos iguales Mi niñera era Uno de esos corderos Pero nadie lo sabía Además Faye y yo Somos iguales ¿Iguales? Nada Adviéralo Mmm Claro lo entiendo Lo siento No debería incrementarme Así que ahora Fuera Pero no así ¿Sabes? Mi mujer dice que hablo Pero soy así No aún así Ah Pero no Pero así ¿Sabes? Pero soy así Soy así ¿Sabes? Mi mujer dice que hablo En este se me meto Donde no me llaman Aquí nadie me ha llamado Y estoy aquí Como soy Puto algo Pero personalmente No creo que hable demasiado Es recomendable Que vuelvas a tu país Joder de la cagante Seguro que no quieres estar aquí Que no eres Volveré al cuarto de general Pero todo esto ¿Te preocupa esto? Sí Es natural Yo también Pero por juro Oculta Oh si te hago Bueno déjame pensar Lo que le dirá Faye Deberías marcharte ya Fuera puta La mamada Eh tú puta La mamada No Ha dejado tirado Este tío se ha ido De verdad La puta Se ha ido Hija de puta La han echado La chita Se ha ido ya Eli Oh Estabas despierto Se quería quedar contigo Faye A solas El chita en este A eso te creo que está pensando ahora mismo He despertado hace poco Oí solo parte de lo que estabais conversando Entonces Eli ¿De eso se trataba? Faye Ella es mi hijo Lo sé No es culpa de Eli Es culpa mía De todo lo que ha pasado en la aldea Pagué mi frustración con Eli Soy yo el que debería disculparme Faye Y no te eches todas las culpas A Eli Es que también tiene parte de la culpa Es más No es culpa tuya Solo he intentado proteger la aldea De Eli Gracias Doc Por cierto ¿Cómo está la gente de la aldea? No te preocupes Yo los estoy cuidando La Le dije sería Pero bueno Le dije que se marcharan pronto Y se los llevara A cierto lugar La dije es un laísmo ¿Qué es? En algún dialecto español se dice Ya Ya puede verlo Eh Sí, sí, que lo sé Pero yo he dicho que está mal Estarán a salvo por un tiempo Ellos son sus asuntos Y tú a los tuyos A esto lo más corto Llevamos bastante tiempo Llevamos 27 minutazos Vale Doc Pensamos entonces En que vamos a hacer ahora Dejamos este bosque Y nos dirigimos Al pueblo del desierto Dahlil Podríamos enterarnos De que se trae Aps y que Slav entre manos Podríamos mencionar Que podremos conseguir Piezas para vueltas ¿Por qué le ha puesto su nombre? Sí Igual en algún sitio Aparecía el nombre Alba Cuando ha estado reparando Lo ha visto o algo Después del fiasco de anoche El líder de Aps No se va a quedar De pasos cruzados Bien ¿Este no va a dejar aquí? Yo antes haría Salir del bosque Un poco más Pues básicamente Porque luego Tiseo farmearía Eso para poder Farmear En la mente No, 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 no Para el oeste No, 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 no Creo que Veía que estabas ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Bueno, fosal? ¿Una nube gigante? No, hombre Esa es la nave Una super nave Super ¿Qué es eso? Son como las naves De Filofateo y Doce Yo diría que es un acorazado aéreo De Aps Se llama Leviatán Como se llamaban todos los Todos los putos acorazados aéreos En el Filofateo y Doce Tenía el nombre de De León De invocaciones Un acorazado aéreo Nunca he oído que Aps Tenga algo parecido Claro que no es originario de Aps Alguien pertenece a las fuerzas de Yerub De Mura Estación en la Sina ¿De Mura? Son las fuerzas especiales del sagrado imperio de Solaris Seguro que habrá suido hablar de Bura alguna vez Es una organización que suministra una gran cantidad de decanes militares Seguro que no es originario de Aps Lo produjeron hace varios meses en Ignis Hasta entonces Al no tenía nada que hacer con Kislev Te lo puedo explicar Ah, pero esos son los malos Gevura Sí Pero con la ayuda de Gevura Han podido recuperar la mitad de sus pérdidas Al está expandiendo su territorio Poniendo además recursos enterrados en las ruinas Había oído a los ancianos del pueblo hablar sobre el tema ¿Forma él y parte de eso? Es muy probable Su grupo era superior en tecnología y fuerza Sus morales están aquí exclusivamente para conseguir los recursos en las ruinas Me sorprende que estén usando algo tan poderoso como ese navi Yo deseo para contener las escaramotras ocurridas recientemente en la frontera ¿Con que se enfrentan al imperio de Kislev? Sí, parece que han encontrado nuevas ruedas en el borde norte de Aps Esas ruinas se encuentran bajo el templo de hace 500 años Esto apunta a que en esa pugna está en juego En que en esa pugna está en juego esas ruinas que Kislev se agenció hace 3 meses Vale Bueno Ahora muevo un poco la cámara pues está muy mal en esa parte de la cámara Pues sí que está mal, sí Sí, sí Bueno, pues eso Para el primer episodio tienes que tener a todos al nivel 10 Mínimo Perfecto A ver qué nivel estamos O sea, este está al nivel 6 Bueno, eso va a ser también Que me dijiste de mirar en estado Bueno, si ya es estado de artes Contigo ves ahí aparecer las artes que Pues cuando llegas a nivel 10 Ya podrás, si te pondrás automáticamente es en red Y eso de Agan con Tiki Tempo, ¿qué es? Eso más adelante Eso necesitan más puntos Por ejemplo Agan necesita Agan también necesita 5 puntos Pero bueno Ni tan nivel 10 Eso es para prenderse ¿Y eso de 77, 75, 74? El porcentaje que llevas Tienes que ir haciendo el combo básico Y te va a dar ¿Puedo pon dime los combos para ir haciéndolo? Yo que sé No, te los digo Bueno, el de San Red Sox Triángulo, Triángulo X Vale Un momento El de Saga Te lo apunte Te lo paso Directamente Bueno, ahora me lo para Bueno, es para que los incorporales También puedan hacerlo Vale, ¿Es en Red Sox o cuál es? Eh, TTX Triángulo, Triángulo X Que sea lo tienes Si, ya lo tengo Eh, Agan es cuadrado X Así que pulsando muchas veces Cuadrado al final Vale Eso Otten Eh, JN es Triángulo, Triángulo, Triángulo X Así que Aún cuanto aprenderás Eso todavía no puedo, ¿no? Ya, por eso aún no puedes aprenderla Pero Al hacer Triángulo, Triángulo X Pues se te irá aprendiendo No, pero Triángulo, Triángulo X es No, Triángulo, Triángulo, Triángulo No, Triángulo, Triángulo Tres Triángulos Ya, pero tres Triángulos Más una X son seis Y te hago cinco, ¿no? No puedes hacerlo Pero igualmente al hacer El Raidin y el Senretsu Se te va subiendo también del otro Ah, vale Que usas movimientos parecidos Que usas movimientos parecidos Eh, bueno Ahora te digo Tenbu Que es Triángulo cuadrado X Lo mismo Vas haciendo eso Y bueno Y cojo Que son XX Cojo tú XX Pero sí XX Ah, bueno Aquí tampoco lo puedo hacer Ahora, pero Claro Seis Bueno Y con estos no te aparecen Pero básicamente son Son los mismos No, no Son los mismos en todos Pero si la mayoría Sí Este no tiene artes Magia Ahora Los aprendendrá Al subir Ah, este Este es Healer Bueno Tiene una habilidad de cura Tampoco Porque salen Ahí Dos cómico Ojos Que se me ha disparado Una persona Se supone Ah, bueno Tiene Elgrimista Puntería Y evasión La mayoría de combos Son iguales Para el otro Porque por ejemplo Son El primero que aprenderás Es Triángulo X Y el siguiente Es Triángulo Triángulo X ¿Pero tenemos que ir La próxima vez? Para Hostia, esto Eso es Kaipo De Final Fantasy IV Que joda Le faltará alguna detrás Ay, un combatito Bueno Así veis Mucho que sea Un poquito de Hostia Bandidos Triángulo X Qué guapo Como combates Tío Ese es más El tanque Si te das cuenta Por la vida Hostia O sea No tiene nada Al rato lo aprenderá Ahora mismo Cuando te miras el combate Si te vas a Arte Verás que Seguramente Ya aparezca La siguiente habilidad La esta Pero no la tiras De hecho Tampoco Para hacer Triángulo Triángulo X Tampoco Lo puedo hacer Es que la estoy haciendo Esa es la habilidad ¿No? Claro Pero aún no la he aprendido Hasta no aprenda Ahora tú Si te vas a Arte Vas a Arte Si Cuando aprenda ¿Qué pasa? Que hace más daño Claro Aparece ya Que lo has hecho Te lo has estado Arte Y aparece Bueno Incorporios Nos vemos ya En el siguiente vídeo Así que Hasta la próxima Adiós